¡Vamos, fiscales activos! ¡Bienvenidos, queridos fiscales activos, compatriotas, a esta novena y última clase de esta capacitación nacional de fiscales activos. Quiero recordarles una vez más que somos más que fiscales electorales, somos fiscales de la República y de los valores que nos unen. La situación que nos toca vivir es gravísima y nos exige que seamos protagonistas de la historia. Por eso, sumate y sumá a tus amigos, a que sean fiscales activos, ciudadanos comprometidos, argentinos que salimos a defender nuestra patria pacífica y democráticamente. Es la última clase de este ciclo y queremos que sea una verdadera fiesta cívica. Recorrimos un largo camino juntos, pero necesitamos seguir juntos hacia el 2023, siendo conscientes de que no existe el 2023 si no ganamos de manera contundente la elección del 2021. Ya asumimos ese compromiso y vamos a llevar adelante esa épica juntos. Antes de seguir, quiero primero agradecer al maravilloso equipo de Continuamos Juntos, del que formo parte, porque sin este equipo nada hubiera sido posible de todo esto que hemos compartido. Allá por mayo del 2020, cuando la adversidad nos tomó un poco de sorpresa y nos encerraron, un grupo de ciudadanos decidimos juntarnos para transformar esa agobiante realidad en algo constructivo, creativo, multiplicador. Y empezamos a construir ciudadanía y sembrar conciencia. Por eso quiero agradecerles a todos y a cada uno de mis amigos, de mis co-equipers. Andi, Gena Grau, gracias Domingo, Estroya, Carola Soldini, Pedro Brest, Marcela Espineta, Claudio Baldino, Emilia Paz, Florencia Tati, Lucila King, Mika Francisco, Renate Wessler, Andrea Martini, Alejandra Rano, Pablo Maggio, Santi Buccicardi, Valentina Riggi, Mili Capello, Osvaldo Zamora y Verónica Córova. Gracias a todos. Gracias porque fueron el sostén, los motores, los creativos y entre todos, este equipo hemos hecho una gigantesca red de ciudadanos que se empezaron a sumar a esta pasión, a este entusiasmo de no darnos por vencidos y defender a nuestro amado país. Pero también quiero agradecerle a ustedes, nada hubiera sido posible sin ustedes del otro lado. Tantos fiscales activos que están hoy ahí, que participaron de las nueve capacitaciones, de las nueve clases y nos han mandado infinidad de mensajes, de aliento, de fuerza, de felicitación, de decirnos, no aflojes, que estamos con vos. Y hemos tenido esa comunicación a lo largo de todo este tiempo. Fueron largos meses, difíciles, y más de uno de nosotros caía y el otro nos levantaba. Por eso, gracias porque los llevamos a cada uno de ustedes, a todos y a cada uno en nuestro corazón. Y están para siempre en nuestro corazón. Nada va a poder separarnos. Por eso quiero que vean que no están solos, no estamos solos. Toda la Argentina prácticamente está representada por estos fiscales activos, por ustedes. En la provincia de Buenos Aires tenemos fiscales activos que seguro están presentes. De 25 de mayo, de 3 de febrero, de Almirante Brown, Roberto, Astolfi, de Pilar, Avellaneda, Bahía Blanca, ahí está Norita, Daniela, de Bernal, de Delviso, Pilar, como yo, de Esteban Echeverría, de Seiza, Florencio Varela, General Laceras, Ituzangó, La Matanza, Estelita, de La Matanza, Lago Marcino, de Pilar, Luis Lorena, de Luján, de Manuel Alberti, también de Pilar, de Mar del Plata, que hoy había un montón en el chat de Mar del Plata, gracias fiscales activos, de Marcos Paz, de Merlo, de Opendoor, de Pilar Centro, de Presidente Derqui, de Pilar, ahí está Luján y tantos amigos, Antonia. De Quilmes, de San Antonio de Padua, de San Isidro, ahí está seguramente Pablo y su hija Renata, está Lucila, también de San Justo, de San Vicente, de Tigre, de Tristán Suárez, de Villa Rosa, Pilar, de Vicente López, mi familia, mi mamá, mi hermano. De la ciudad de Buenos Aires, de Cava, de Balvanera, de Belgrano, de la Comuna 1, de la Comuna 3, de la Comuna 13, ahí está Luciano, mi amigo, Graciela, de Monte Castro, de Palermo, del Parque Avellaneda, de Villa Crespo, de Las Breñas, Chaco, mi amigo Walter y Sonia, de Resistencia, Chaco, de la provincia de Chubut, de Córdoba, de Córdoba Capital, La Paz, Tras la Sierra, San Francisco, Villa General Belgrano, Calamuchita, de Corrientes Capital, de Entre Ríos, de Federación, Gualeguaychú, Paraná, María Grande, San José, de Formosa Capital, de Jujuy, Perico, de La Pampa, de General Pico, Mendoza Capital, de Misiones, Bernardo de Yrigoyen, de Neuquén Capital, de Río Negro, Bariloche, hoy también había en el chat de Río Negro, de Salta, Adaluz, nuestra querida Adaluz, de San Juan Capital, de San Luis, ahí está Belén, Belén con San Luis, Santa Cruz, de Santa Fe, de Amstron, de Coronda, de Reconquista, ahí está mi amiga Silvina, de Rosario, de Santiago del Estero Capital, de Tierra del Fuego, Ushuaia, Río Grande, y de Tucumán Capital, que hoy también en el chat, muchísimos de la provincia de Tucumán. Gracias a todos, fiscales argentinos, fiscales activos argentinos, no estamos solos, somos muchos ciudadanos que decidimos asumir este compromiso, y vamos a hacerlo juntos. Y ahora, como cada clase, vamos a compartir el cronograma de clases para que tomemos dimensión de todo el tiempo que hemos compartido. Allá comenzamos por el 27 de marzo, y hoy, casi cuatro meses después, compartimos la última clase de este curso de capacitación de fiscales. Y también quiero compartir con ustedes, para que no se olviden, que es el tema central que nos reúne hoy acá, que son las elecciones, las fechas importantes de las elecciones. Recuerden que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, son el domingo 12 de septiembre. Y las elecciones generales son el 14 de noviembre, el domingo 14 de noviembre. Y también quiero compartir con ustedes, antes de ir al cuerpo de esta clase, dos temas importantes de actualidad. Primero, para que entendamos y por qué es tan trascendente la elección de este año, la elección legislativa del 2021. Porque es el Congreso el único que puede controlar al Poder Ejecutivo para que no haga lo que quiera, y que no sea un autoritarismo, y que tome solo las decisiones. Entonces, quiero que vean, en un gráfico que armamos, qué es lo que se pone en juego en estas elecciones de 2021. Lo más importante de esta elección de 2021 son las bancas en diputados nacionales, en la Cámara Baja del Congreso Nacional. Se renuevan 127 diputados nacionales. El partido Frente de Todos renueva 50 bancas y Juntos, antes era Juntos por el Cambio, ahora ya es Juntos, renueva 60 bancas. Pero lo importante de ver acá es que, si aunque Juntos ganara por el 40% de los votos, sacara el 40% de los votos, pierde 10 bancas. O sea, sacando el 40% de los votos, pierde 10 bancas, con lo cual el oficialismo tendría mayoría, y entonces podría sacar las leyes que quisiera, o gobernar por decreto. Si Juntos sacara el 50% de los votos, ganaría 3 bancas, pero aún así no obtendría el quórum, porque para tener quórum se necesitan 129 bancas, y hoy Juntos por el Cambio tiene 115 bancas. Entonces, Juntos, para poder controlar y hacer el equilibrio, hacer el balance que necesita toda República, necesita sacar el 60% de los votos para obtener 10 bancas, y así obtener la mayoría absoluta en el Congreso. Eso haría una República realmente saludable para todos los argentinos. Por eso es que es tan importante esta elección legislativa. Recuerden también que los otros bloques, que renuevan 17 bancas, en ellos está el bloque Unidad Federal para el Desarrollo, que encabeza el mendocino Ramón, que acaba de mostrar a todas luces, pero ha votado siempre a favor del oficialismo. Pone en juego cuatro de sus seis bancas, así que hay que estar atento en Mendoza las votaciones, porque estos partidos también dependen de si obtiene o no la mayoría del oficialismo. También lo mismo el espacio que lidera Balibuca, que renovará siete de sus once bancas. Y también en Neuquén hay que tener en cuenta que renueva su banca, la de Alma Zapac, que también es afín al oficialismo y ha votado absolutamente todo lo que el oficialismo propone. Y también quien renueva todas sus bancas, que son dos, es el bloque de la izquierda. Por eso es que tenemos que estar muy concentrados y ejercer nuestra ciudadanía, porque estar informados nos hace poderosos. Si no estamos informados y vamos a votar sin saber qué es lo que votamos y la importancia del cómputo de los votos, entonces somos débiles ante el autoritarismo. Y la otra cuestión que quiero compartir con ustedes antes de dar comienzo a la novena clase en sí misma, es que está abierto aún el registro de postulantes voluntarios para autoridad de mesa. Recuerden que si no estás afiliado a un partido político como lo exige el Código Electoral, si no estás afiliado podés ofrecerte como voluntario para autoridad de mesa. Es muy importante que la autoridad de mesa sea una persona honesta, que va a ser absolutamente transparente y que está muy, muy capacitado como alguno de ustedes, que es un fiscal activo, que va a respetar el Código Electoral y va a cuidar absolutamente todos los votos. Entonces es importante que el que no esté afiliado se anote en ese registro de postulantes voluntarios para autoridad de mesa. Eso no te asegura que te llamen, pero es probable que, dado el contexto, haya muchas bajas en las autoridades nominadas por la justicia electoral y puedan echar mano a este registro de postulantes voluntarios. Si no es para esta LASPASO, seguramente será también para la General. Así que están a tiempo de anotarse todos los que puedan para ser autoridad de mesa. Y ahora sí, entonces quiero que compartamos lo que armamos para todos ustedes, como última clase, como cierre de este ciclo. Hicimos con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucha pasión y mucha dedicación, una animación que creemos que es muy útil, que cierra todo lo que hemos aprendido, que va a ser realmente, creo yo, un compendio de cabecera para todos los fiscales, y en especial los fiscales activos que ya están preparados para ser ustedes mismos capacitadores de nuevos fiscales. Y esto va a ser una herramienta muy útil para todos ustedes. Por eso espero que lo disfruten proporcionalmente a todo lo que hemos puesto de amor en esta realización. Pero antes de encender la cámara para que todos puedan compartir esta animación, quiero hacer un especial reconocimiento a los artífices de estas nueve clases, no de esta solo, que son mis amigos, mis compañeros de Continuamos Juntos, Carola Soldini y Pedro Brest. Ellos son los que han hecho todos los audiovisuales, las placas que hemos compartido en cada clase, Carola ha subido cada clase y todo el material que realizamos desde Continuamos Juntos a YouTube. Así que son horas, muchísimas horas de trabajo que le dedicamos, pero con todo amor, para que cada vez seamos más los argentinos que defendemos nuestra República. Así que, Carola, primero quiero darte la palabra para que compartas con todos los fiscales activos, porque sos la primera, allá hace tiempo me propuso hacer esto, te dijo, tus capacitaciones tienen que estar para todos los argentinos, y ahí te seguí en esta locura, y ahora quiero escucharte a vos para que todos te conozcan y te escuchen. Hola, gracias Bibi, creo que sí, esto surgió el año pasado cuando te dije qué va a pasar con estas capacitaciones que dabas en 2019, que ahí te conocimos, y creo que quedó reflejado, y cerramos este ciclo cumpliendo con lo que planificamos. Y bueno, todas las devoluciones que vienen es gratificante, así que les agradezco a todos. Se disfruta mucho de este lado, cuando después de horas y horas de hablarlo, de dialogarlo, de seguir tus ideas, porque vos das la guía de qué es lo que querés hacer, y ahí te seguimos. Así que un placer cerrar este ciclo. Gracias, Caro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Y a vos, Pedro, queremos escucharte, que todos te conozcan, porque también estás siempre ahí armando las placas y todo lo que compartimos. Muchas gracias, Bibi. ¿Me escuchan bien? Yo, como verán en mi pantalla, soy de Cava, no soy de Pilar. Y hace poco, más de un año, encontré este grupo maravilloso, con el que comparto valores, valores republicanos, valores de defensa de la Constitución, de la división de poderes, de la educación, del trabajo, de las instituciones. Y en aquel entonces, cuando comenzamos, éramos solo un grupo de fiscales de mesa, autoconvocados, que justamente nos unían a esos ideales, esos ideales de defender estos valores republicanos. Y hoy, hoy, somos un equipo, un equipo de fiscales activos y mucho más, y mucho más que defendemos todos estos valores. Y hace más o menos 20 semanas, nos comprometimos a enseñar, de la mano, por supuesto, de Bibi, porque es la capacitadora, enseñar a fiscalizar, porque comprendimos que, como dijo Bibi antes, la República y los valores republicanos están en peligro. Entonces necesitamos que más ciudadanos como nosotros se unan a fiscalizar. Y hace unos días, mientras preparábamos esta clase, me di cuenta que tenemos, por lo menos, un fiscal en muchas de las provincias, por no decir todas, y creo que en todas las provincias, excepto dos, al menos tenemos un fiscal que piensa como nosotros, que quiere un país mejor, que queremos una república normal, donde se respeten las instituciones, los valores, la constitución nacional, que podamos progresar. Entonces, me llené de esperanza. Me llené de esperanza porque quiere decir que, si más de 20 personas, como continuamos juntos, pudimos organizarnos, y pudimos, con nuestras diferencias, porque nos unen los valores, pero tenemos diferencias, y sin embargo somos un equipo, y trabajamos así. Entonces quiere decir que 45 millones de personas también podemos hacer lo mismo, podemos lograrlo, podemos poner un acuerdo, podemos ser agentes de cambio para lograr que la Argentina sea el país que nos merecemos. Porque es así, nos merecemos. Trabajar por el bien común, para que todos podamos ejercer nuestros derechos, y nuestras obligaciones. Fiscalizar es un derecho y una obligación que en libertad podemos ejercer. Por eso, yo quiero agradecer a todas las personas que clase a clase se han sumado y que han estado presentes. Así que, para mí son fiscales activos argentinos, y por eso les digo, es aquí, es ahora, es juntos. Tengo el honor de pertenecer a Continuando Juntos, a este gran equipo, y le doy gracias a Continuando Juntos, y gracias a vos, Vivi, muchísimas gracias. Gracias, Pedro, gracias a todos. Y sí, es lo que nos une, los valores, el entusiasmo, que no nos damos por vencidos. Por eso estamos acá, y ahora los invito a ver este cierre, esta animación de esta clase, y después, al final, la sorpresa para todos. Así que, quédense hasta el final, compartamos este momento, esta fiesta cívica entre todos, esta fiesta de graduación, porque hoy nos recibimos de fiscales activos. Así que, luz, cámara, acción, y compartimos con ustedes la animación que hemos preparado. ¿Por qué somos fiscales activos? Porque nos dimos cuenta de que no alcanza con fiscalizar una elección dos días cada dos años. Entendimos que para sacar las mafias, la corrupción, el populismo y el autoritarismo de la Argentina, debemos ser fiscales de la República y defensores de los valores que nos unen todos los días. Por eso somos fiscales activos argentinos. Los fiscales activos necesitamos llevar adelante tres fiscalizaciones. Antes de la elección, la fiscalización territorial. Durante la elección, la fiscalización electoral. Después de la elección, la fiscalización de datos. La fiscalización territorial es previa a la elección y consiste en comunicar y transmitir a nuestros vecinos, amigos y familiares nuestros valores republicanos, democráticos, de libertad, de respeto a la ley, educación y cultura del trabajo. Lo que buscamos con la fiscalización territorial es evitar delitos, como la extorsión o amenazas a los electores, obligándolos a votar por determinado partido político, el robo del DNI para votar por ellos y evitar fraudes como el voto cadena. Otorgar libertad al elector, sacándolo de la opresión que puede ejercer un puntero sobre él. Construir ciudadanía, comunicando los derechos y obligaciones de un ciudadano y la importancia de ir a votar. Pregonar y transmitir nuestros valores, a través del respeto, la empatía, la escucha, contención y solidaridad. Difundir nuestras causas, como la justicia independiente, la defensa de la propiedad privada, no a los superpoderes o la boleta única. Informar, como por ejemplo, que se vota en una elección legislativa o en qué consisten las PASO. La fiscalización territorial muestra por contraposición nuestra convicción, ideas y valores versus la extorsión, chantaje o amenazas del puntero político. Los patriotas unidos por el amor a la patria versus los militantes que reciben órdenes de quien lo somete. Es recomendable poder hacer la fiscalización territorial con los padrones electorales de la última elección que puede proveerte el partido político por quien te sientas representado y por quien vas a fiscalizar. La fiscalización electoral la realizamos durante el acto electoral y consiste en hacer respetar el código electoral y los derechos de todos los electores, evitar el fraude y lograr la transparencia y veracidad en el recuento de votos y documentos del escrutinio provisorio. Para poder fiscalizar, sólo necesitas la autorización o poder emitido por el partido político que vas a representar y tu DNI. Necesitamos formar equipos de fiscales por escuela, con el objetivo de tener un fiscal de mesa por mesa y al menos dos fiscales generales en cada escuela donde se vota en tu localidad. El acto electoral consta de tres etapas A, B y C Apertura, votación y conteo La estructura de la escuela donde se vota consta de tres cuerpos. Uno, las autoridades, formadas por el comando electoral o fuerza de seguridad que custodia la escuela, las urnas y que el acto electoral transcurra con total normalidad. El delegado de la junta electoral, que no es más que un representante de la escuela, ya sea el director o vicedirector, que debe procurar que las instalaciones del establecimiento permitan el normal funcionamiento del acto electoral. Y, por último, el presidente y suplente de mesa elegidos por la justicia electoral. El otro cuerpo es el personal del correo, que entrega todo el material a la autoridad de mesa y lo retira una vez finalizado el escrutinio provisorio. El tercer cuerpo son los electores, o ciudadanos empadronados, que van a votar. Estos tres cuerpos son imprescindibles y suficientes para llevar a cabo la elección. Por lo tanto, puede llevarse adelante el comicio sin ningún fiscal. Recuerden que las urnas no se abren luego de la elección. Esto significa que se toma como verdadero lo que documente la autoridad de mesa. Por eso es fundamental la presencia de un fiscal capacitado que controle y haga respetar el código electoral para garantizar la transparencia del acto electoral. Apertura del acto electoral Los fiscales debemos llegar a la escuela a las 7 de la mañana y presentarnos con nuestro DNI y el poder firmado por el partido político que vamos a representar. Una vez que ingresamos a la escuela, inmediatamente cada uno debe ocupar su lugar. El fiscal de mesa rápidamente irá a la mesa que le toca fiscalizar y ocupará la segunda silla contando desde la puerta de acceso del cuarto oscuro. Los fiscales generales irán al aula del correo para controlar que el personal del correo entregue la urna y materiales al verdadero presidente de mesa, controlando que el telegrama de nombramiento sea auténtico y controlando en el padrón de afiliados que ese presidente de mesa no está afiliado a ningún partido político. Si a las 7.50 de la mañana tuviéramos alguna mesa donde se ausentaron las dos autoridades, entonces elegiremos como primera opción al suplente que está de más en otra mesa. Recuerden que no hay ningún artículo del Código Electoral que hable de reemplazar la autoridad de mesa por el primer votante. Eso es apenas un uso y costumbre. Por eso, si no tuviéramos un suplente de más en otra mesa, podemos elegir entre los votantes y no necesariamente estamos obligados a elegir el primero si desconfiamos o sospechamos que este primer votante ha sido impuesto por alguna facción política. Una vez que cada mesa tiene su autoridad, el fiscal de mesa ayudará al presidente a armar el cuarto oscuro, ubicando las boletas partidarias de izquierda a derecha y de menor a mayor según el número de lista. Luego se procederá a cerrar la urna previamente teniendo que el presidente mostrar la urna vacía a los fiscales presentes. Luego se confeccionará el acta de apertura que está en la primera hoja del padrón del presidente. Antes de dar comienzo a la votación, el fiscal de mesa debe consensuar con el presidente dos cosas. Primero, firmar como máximo cinco sobres por vez. Segundo, entrar a reponer boletas al cuarto oscuro cada diez votantes, como indica la acordada 111 del 2015 o cada vez que el presidente o los fiscales lo consideren necesario, como indica el artículo 98. Damos comienzo a la votación. Recuerden, la ranura de la urna debe mirar hacia los fiscales de mesa. Pueden votar solamente los electores que están empadronados. Todos los documentos son válidos para votar, incluso el que dice no apto para votar. El elector puede votar si se presenta con el ejemplar del documento que figura en el padrón o uno posterior. Nunca con un ejemplar anterior. El fiscal debe ver el DNI. Si la autoridad de mesa o algún fiscal cree que el elector está falseando su identidad, o sea, creemos que no es el dueño del DNI, se debe impugnar el voto. Se le permite votar, pero cuando sale del cuarto oscuro el sobre de votación se coloca dentro de un segundo sobre identificado como voto de identidad impugnada, con la huella digital y firma del votante y la firma de los fiscales impugnantes y así ingresa a la urna. Los fiscales firmarán cada tanda de cinco sobres con distinto color y pedirán a todos y cada uno de los electores sin excepción que muestren el sobre de votación y sus firmas antes de ingresarlo a la urna para asegurarse que es el mismo sobre que le entregó la autoridad de mesa antes de ingresar al cuarto oscuro, como indican los artículos 93 y 94 del Código Electoral. Este control permite descubrir e interrumpir uno de los fraudes más grandes y habituales como es el voto cadena. En caso de descubrir o sospechar que no es el sobre que le fue entregado antes de ingresar al cuarto oscuro, se le explica al elector, se rompe ese sobre y se le permite votar nuevamente y se vuelve a constatar las firmas antes de ingresar el voto a la urna. Si el elector es un integrante del comando electoral empadronado en el padrón del presidente, puede votar, pero el sobre de votación debe colocarse en un segundo sobre identificado como voto del comando electoral y así ingresar a la urna. Si el elector tiene una discapacidad por la que necesita entrar al cuarto oscuro acompañado, se le ofrece entrar con el presidente de mesa, que puede ingresar al cuarto oscuro como acompañante de un elector discapacitado las veces que sea necesario. Si el elector prefiere entrar con un acompañante conocido, éste debe dejar sus datos registrados en el padrón del presidente de mesa al lado del registro del elector y sólo podrá ejercer la función de acompañante una sola vez. Si el elector discapacitado no puede llegar a su mesa de votación, debe votar en el COA, cuarto oscuro accesible, que se arma especialmente cerca de la puerta de acceso principal al establecimiento. En ese caso, la autoridad de mesa irá con la urna y un sobrefirmado custodiado por los fiscales generales y un integrante de la fuerza de seguridad. Los fiscales de mesa se quedan cuidando la mesa, el cuarto oscuro y los materiales. Si un elector expresa a viva voz o a través de objetos su intención de voto, se deberá persuadirlo para que desista de esa actitud. Si persiste, se llamará a la fuerza de seguridad para que controle la situación. El fiscal debe controlar que el presidente de mesa haga firmar al elector una vez que votó en su padrón y le entregue el troquel correspondiente. El fiscal debe llevar el control de la cantidad de votantes, marcando con resaltador en su padrón a cada elector que votó e ir tachando en su hoja de palotes del número 1 al 350 la cantidad de votantes. Cada 10 votantes el fiscal de mesa le avisa al presidente que debe hacerse la reposición de boletas y se llama a los fiscales generales de los distintos partidos políticos para que ingresen al cuarto oscuro. Nuestros fiscales generales repondrán boletas de la siguiente manera. Retiran todas las boletas del partido que hay en el cuarto oscuro guardándolas en una bolsa oscura y colocan un pilón de 20 boletas nuevas. Nuestro fiscal general sale último del cuarto oscuro y siempre mirando las boletas que acaba de reponer. Es importante recordar que el fiscal de mesa nunca abandona la mesa sin ser antes reemplazado por otro fiscal nuestro. Si es por un tiempo breve lo reemplaza a nuestro fiscal general, no se le habrá acta y no puede firmar sobres pero sí realiza todas las demás actividades de control. Si es por un tiempo prolongado o porque terminó su turno lo reemplaza otro fiscal de mesa nuestro, se le habrá acta puede firmar sobres y todas las funciones de fiscalización. Recuerden, la autoridad de mesa no se puede llevar la urna al baño. Continúa el suplente si hubiera o se llama a la fuerza de seguridad para que custodie la urna junto con los fiscales de mesa hasta que regrese. A las 18 horas se cierra la votación y entre todos los fiscales de la mesa y la autoridad cuentan en sus padrones y hoja de palotes cuántos electores fueron a votar. Luego ordenan el cuarto oscuro para el escrutinio provisorio o conteo de votos sin dejar de custodiar la urna. Se dibuja el acta de escrutinio en el pizarrón o se pega la gigantografía. Un asistente que no sos vos escribirá los cómputos en ella. Los fiscales no pueden tocar la mesa del conteo. El presidente de mesa abre la urna saca los sobres y muestra a los fiscales que la urna quedó vacía. Solo la autoridad de mesa manipula los sobres y saca de ellos las boletas de votación. Es importante recordar que contamos por categoría. En una elección legislativa votamos cuatro categorías y en una elección presidencial votamos cinco categorías. Los votos válidos se ubican sobre la mesa por partido político y por lista si es una elección paso. Los votos nulos se colocan en el sobre y se indica en él para qué categoría es nulo. Si no nos ponemos de acuerdo con la calificación de validez o nulidad que le da el presidente a un voto podemos recurrirlo. Completamos el formulario donde asentamos nuestra posición y se introduce junto a la boleta en cuestión en un sobre donde se indica la categoría que es recurrida. Los votos blancos los contamos al final por diferencia entre la cantidad de sobres y el total de votos por categoría. Los sobres dobles de identidad impugnada y del comando electoral no se abren y se cuentan para todas las categorías. Las boletas contadas y sobres vacíos van a la urna. Los votos nulos una vez contados van a la urna y los votos que resuelve la justicia electoral como los recurridos los de identidad impugnada y los del comando electoral van al bolsín. Todos los documentos del escrutinio provisorio deben tener el número de mesa número de circuito cantidad de electores cantidad de sobres y su diferencia y se completan siempre con tres cifras. Los fiscales completan el certificado de escrutinio que harán firmar por la autoridad de mesa y por al menos un fiscal de otro partido político. La autoridad de mesa completa dos actas de escrutinio una va a la urna y otra al bolsín y un telegrama que entrega al personal del correo junto con el bolsín y la urna cerrada con faja firmada. El fiscal firma los documentos de la autoridad si están exactamente iguales a su certificado y les saca fotos. El fiscal firma los certificados de otros fiscales si están exactamente iguales a su certificado en cantidades y con tres cifras. El fiscal le entrega el certificado de escrutinio a su fiscal general escribiendo sus datos y número de celular en el dorso. Una vez finalizado el escrutinio provisorio de cada mesa debemos llevar adelante la tercera fiscalización la fiscalización de datos sumamente importante y que consiste en hacer respetar y ejercer el derecho que nos otorga a los fiscales el artículo 106 del código electoral para custodiar las urnas la documentación y fiscalizar la carga de los telegramas de escrutinio a la base de datos nacional electoral que hace el personal del correo ya sea por escáner en la misma escuela como se hizo en 2019 o en las sedes del correo asignadas para tal fin en cada localidad la fiscalización de datos la llevan adelante nuestros mejores fiscales generales los de mayor experiencia y firmeza dos fiscales generales por escuela acompañarán al personal del correo que traslada las urnas y documentación desde la escuela a la sede y otros dos fiscales generales estarán ya ubicados en cada sede del correo asignada para la carga de telegramas en tu localidad es importantísimo y trascendental para la transparencia de la elección que nuestros fiscales generales fiscalicen rigurosamente la carga o escaneo de los datos de cada telegrama y en el orden que llegan 48 horas después del día de la elección comienza el escrutinio definitivo que se hace por turno y por localidad en la capital de cada provincia el partido político de cada localidad concurrirá a la cita con un grupo reducido de fiscales y todos los certificados de escrutinio confeccionados por todos sus fiscales el día de la elección en el escrutinio definitivo se compara por cada mesa el telegrama que completó la autoridad de mesa y el certificado que completó nuestro fiscal de mesa pudiendo así detectar diferencias es recién en el escrutinio definitivo donde se puede comprobar la labor fundamental que ejerce el fiscal si no hay un fiscal no existe el certificado de esa mesa por lo tanto se tomará como única verdad el documento completado por la autoridad de mesa por todo lo que compartimos y aprendimos en este curso de capacitación nacional de fiscales es que estamos convencidos y orgullosos de que somos los fiscales activos los verdaderos guardianes y defensores de nuestra república y la democracia somos los fiscales activos los patriotas del siglo 21 que decidimos juntos defender a nuestra patria de la mafia y el populismo para poder ser libres y construir en paz la argentina próspera que soñamos vamos argentinos que si se puede consolida todos los conceptos que hemos aprendido en estas nueve clases pero los invito a ver cada una de las clases que están subidas a youtube porque ahí van a ver en detalle cada paso de la lección pero queríamos que tuvieran un compendio porque horas antes de la lección sería importante que lo revean este último video que va a estar subido esta semana en nuestro canal de youtube y para que lo puedan compartir con gente joven y que quiere sumarse a fiscalizar en cada una de sus ciudades en cada una de nuestras provincias argentinas es fundamental que ahora ustedes vayan a multiplicar la cantidad de fiscales son ustedes ahora los portavoces de esta fiscalización de los fiscales activos son ustedes los representantes ya no somos nosotros es una aposta esto es un equipo somos un gran equipo de fiscales argentinos fiscales activos argentinos que tenemos todas las herramientas hemos puesto todo el corazón todos nuestros conocimientos para transmitírselos a cada uno de ustedes y ustedes ahora para que lo multipliquen a otros fiscales y podamos tener la república argentina que soñamos con transparencia con honestidad y que gane el que más votos reciba y que no seamos más víctimas del fraude descomunal que se hace una y otra vez en nuestra república argentina solo puede combatir el fraude electoral los fiscales es la única manera por eso otra vez gracias a ustedes por haber asumido este compromiso enorme de fiscalizar las elecciones y ser como siempre les digo más que eso más que un fiscal electoral son fiscales activos los fiscales de la república entonces ahora quiero compartir con ustedes todo lo que incluye este curso para que ustedes puedan aprovechar todo el material que hemos hecho para ustedes recuerden que nuestro curso nacional de capacitación de fiscales activos consta de nueve clases que las pueden que son accesibles en nuestro canal de youtube continuamos juntos también hemos confeccionado tres auto evaluaciones una auto evaluación cada tres clases para que ustedes puedan reforzar los conceptos y mediante un multiple choice poder elegir la opción correcta y reafirmar los conceptos hacen la primera auto evaluación que está en youtube accesible inmediatamente que hacen la primera auto evaluación van a recibir por mail el link para la segunda y lo mismo para la tercera luego en nuestro canal de youtube continuamos juntos van a encontrar un registro de fiscales activos si ustedes tienen ganas de tener todo nuestro material por escrito y algunos anexos más que les vamos a compartir deben registrarse como fiscal activo entonces a través de su mail les vamos a compartir el manual que hemos escrito del fiscal activo con el anexo de legislación esto es los artículos del código nacional electoral más importantes y que vas a necesitar seguramente en la elección y también vas a recibir por mail un apunte con todos los tipos de fraude que podemos sufrir en una elección y por supuesto vas a recibir una vez que te registres como fiscal activo en nuestro canal de youtube el certificado de fiscal activo y también van a ver en nuestro canal de youtube videos adicionales como este video que acabamos de compartir lo van a tener por separado también para que puedan acceder y puedan replicarlo y compartirlo con sus amigos y familiares y vecinos que quieran participar de esta fiscalización activa y van a tener también un formulario de inquietudes cualquier duda que les surja algo que no haya quedado claro estamos a su centera disposición para que ustedes nos escriban y luego nosotros vamos a responderles todas las dudas que ustedes tengan esto es todo lo que hemos hecho para ustedes compartir con ustedes desde nuestro mayor entusiasmo y toda nuestra pasión y todo nuestro amor por la Argentina y ahora sí quiero despedirme de esta última clase pero para despedirnos quiero decirles que este momento tan difícil que tenemos que vivir nos obliga a elegir o nos damos por vencidos y le entregamos nuestro futuro a las bestias o nos convertimos en los héroes del siglo XXI defendiendo a nuestra amada República Argentina de la mafia populista nosotros no empuñamos armas empuñamos la ley nosotros no somos soldados somos fiscales activos nosotros no somos militantes somos patriotas por eso quiero que recuerden fiscales queridos que un fiscal debe cuidar cada voto y todos los votos como un león no cada tanto o algunos sino siempre antes de la elección durante la votación en el escrutinio y en la transmisión de datos quiero compartir con ustedes un pequeño ejemplo en la ciudad de Pilar nosotros perdimos la elección en 2019 por apenas 1.600 votos y hay acá en Pilar 800 mesas de votación con esto quiero decirles con un cálculo muy sencillo que con que te roben dos votos por mesa perdiste el futuro de tu localidad de tu provincia y de tu país por eso es que el fiscal debe estar atento todo el tiempo y cuidar cada uno y todos los votos también tené en cuenta fiscal que nadie puede prohibirte fiscalizar fiscalizar es un derecho y dada la situación gravísima de nuestro país que dependiendo del resultado de las elecciones de este año del 2021 podemos perder la república y la libertad para los patriotas fiscalizar es una obligación no se olviden y comentenle a todos sus conocidos que las urnas no se abren si no hay un fiscal que cuide la elección lo que diga el presidente de mesa será tomado como única verdad sobre el resultado de esa mesa y esto ya lo graficó perfectamente Stalin en el año 1945 cuando dijo basta con que el pueblo sepa que hubo una elección los que emiten los votos no deciden nada los que cuentan los votos deciden todo ese es un ejemplo viniendo de un autoritario lo que se puede hacer con el fraude por eso es tan importante y trascendental la misión que nosotros asumimos cumplir que es la de fiscalizar por eso quiero decirte que si no te gusta la actualidad de nuestra Argentina si te enoja el atropello de las instituciones la prepotencia y la descalificación permanente si te angustia como a mí la decadencia cultural en liberar para abajo en no valorar el esfuerzo el mérito el mensaje mentiroso de que todos somos lo mismo si te enloquece que este gobierno populista te prohíba hacer lo que quieras con el dinero que ganaste trabajando porque no podés comprar dólares porque no podés viajar porque no podés tener más de una propiedad porque no podés tener un campo porque no podés tener dinero porque si no serías la puta oligarquía merecedor del odio del pueblo y el autor de todos los males del pueblo pero ese mismo populismo es el que tiene de rehenes a los más humildes porque les pone el pie encima y no los deja progresar y cierra las escuelas un año y medio sin importarle el daño que provoca por eso es que el populismo nunca te dejará progresar en libertad por eso si te enfurece como a mí cuando roban las vacunas los bolsos llenos de dinero te roban la justicia la libertad y el futuro de nuestros hijos entonces tenemos que cambiarlo y podemos cambiarlo si lo hacemos juntos y que no nos confundan en esta elección más allá de los candidatos nos unen los valores y está claro solo hay dos opciones democracia o autocracia es república o mafia es libertad u opresión es educación o adoctrinamiento es trabajo o planes es dignidad o sumisión es progreso o decadencia es civilización o barbarie es futuro o es pasado somos patriotas o seremos siempre militantes de qué lado estás vos elegís es épica es historia vamos Argentina que sí se puede si vos estás si yo estoy si estamos todos juntos salvamos la Argentina es aquí es ahora y es juntos vamos Argentina bravo piscales vamos vamos bravo piscales vamos bravo piscales bravo piscales r�es bravo piscales ¡Gracias!